Rápido Mike, se hizo de noche y no terminaste de colocar el techo Pongamos algunas antorchas Rápido Mike, ya vienen los zombies Eso hago, estoy tratando de iluminar la zona lo más rápido que puedo Trolli, afuera hay un zombie sin cabeza ¿Y quién? ¿Piensas que le arranco la cabeza? ¡Mi padre! Ten más cuidado cuando pelees con Creeper cerca de la casa ¡Uy! Disculpe su majestad Me parece que Trolli no huyó ¿Este será el fin de Mike Cracky, ah? ¡Volveré a ser solo unos y ceros! Los hechos y o personajes del siguiente video son ficticios Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia O locura de Casimocho ¡Esto es una tortura! He pasado una semana entera en esta cueva contigo ¿Qué dices? Si solo pasó horas desde el capítulo anterior Cada hora sintiendo el olor de tus patas Equivale a días Ya me siento mucho más viejo Quiero que te levantes de ahí y que comiences el capítulo Está bien, está bien Pero solo lo hago por los suscriptores Solo déjame llevar un poco de roca para el viaje Vamos Mike, que los pájaros ya están cantando ¿Estás sugiriendo que vamos a comer pollo para el desayuno? No, yo nunca dije eso ¿Por qué siempre inventas cosas? Pero que bello está el sol Siento que hoy tendremos un gran día Primero tenemos que bajar de esta montaña Trolli, ya era hora de que te levantaras Mira el hermoso día que te estabas perdiendo Pero que dices Déjame llevar mi mesa de crafteo Por si la necesitamos Pero que podemos hacer más Es muy fácil hacerlo No, esta mesa ha pasado mucho tiempo conmigo Tiene un valor sentimental muy importante para mí Pero la has creado hace unos minutos Solo quieres volverme loco Vamos Vinagrito Deja de gritar y baja de una vez Tenemos que buscar un lugar para construir un hogar Y también necesitamos una cocina para cocinar estos pollos Tú te vas a comer todo lo que camina en esta serie Y lo que nada y lo que vuela Soy un perro que tiene mucha hambre Porque está en crecimiento Bueno, déjame ayudarte Me parece bien que colabores De lo contrario, no te iba a convidar mi comida Mira Mike, esta zona es muy amplia Es muy buena para construir nuestro hogar Sí, creo que tiene razón Podríamos quedarnos aquí Aunque primero deberíamos tapar algunas imperfecciones en el suelo Por fin, estamos de acuerdo en algo Muy bien Mesita Este será tu nuevo hogar ¿Por qué siento que quieres más a la mesa que a tu viejo amigo? Ey Vaquita ¿Cómo hiciste para seguirnos? Perdón Trollín ¿Dijiste algo? Ja, ya ni siquiera me escuchas Lo primero que haré es expandir más este lugar para tener espacio para mis huertos Ya era hora de que dejes de comer animales ¿Alguien dijo que dejaría de comerlos? La carne es muy buena para los dientes de un perro Pollo, tú te vienes para la sopa de esta noche ¿Qué? Pero si dejaste un huevo Me convenciste, te dejaré con vida Picar, picar Vamos todos a picar Cuando cortas un árbol, no se dice picar, se dice talar Listo, el árbol está picado Ahora, a talar un poco de roca Talar, talar, vamos todos a talar ¿Sabes qué? Pienso que tu vida se basa en buscar maneras diferentes de molestarme El 70% de mi vida, el resto lo uso para comer Muy bien, comencemos con la primera pared de la casa Procura que quede simétrica, no como las casas que siempre haces Mucho hablar, pero nada de ayudar Al menos podrías ir a conseguir madera Yo soy el dueño y tú el perro, así que trabaja Soy muy rápido, ya estoy terminando la primera pared ¿Te das cuenta que usaste dos tipos de madera distintos? No puede ser, porque nadie me informó Necesito piedra para hacer el techo de la casa Ey, pollo Me acabas de dar una idea Trolli, ya es hora de comer ¿Qué te parece? ¿Unos huevos rancheros? Oh, otro huevo, estoy de suerte Mientras paseabas, tuve que rehacer las paredes ¿Por qué? Si estaban perfectas Trolli, ¿cómo se cocina un huevo? Necesitas una olla y agua caliente No tengo nada de eso, solo tengo hambre Rápido, Mike, se hizo de noche y no terminaste de colocar el techo Tenía que terminar de almorzar Pero terminaste hace horas Es que, después del almuerzo, viene la siesta Ahora nos comerán los zombies por tu culpa Si me ayudaras, en lugar de quejarte, terminaríamos más rápido ¿Sabes que no puedo tocar los materiales de construcción? Me resecan las manos Y por mi trabajo, no puedo tener las manos estropeadas ¿Tu trabajo? Voy a ser modelo de manos Pongamos algunas antorchas Rápido, Mike, ya vienen los zombies Eso hago, estoy tratando de iluminar la zona lo más rápido que puedo Ya no importa, rápido, métete en la casa Mira, Trolli, hay arañitas ¿Crees que podremos adoptarlas como mascotas? Las arañas son el menor de nuestros problemas ahora Trolli, afuera hay un zombie sin cabeza ¿Y quién? ¿Piensas que le arranco la cabeza? ¡Mi padre! Ten más cuidado cuando pelees con Creeper cerca de la casa ¡Uy! Disculpe, su majestad Bueno, supongo que tendré que salir a pelear yo también Trolli no, sin mi ayuda no puedo hacer nada El zombie sin cabeza sigue dando vueltas ¡No puedo verlo! Ahora tendré pesadillas esta noche ¡Trolli! ¿Ya te comieron los zombies? ¡Me parece que Trolli no huyó! ¿Este será el fin de Mike Cracky, ah? Volveré a ser solo unos y ceros Lo veremos después de estos comerciales ¿Qué? ¿No tenemos comerciales? Bueno, si quieres que salga a ayudar a Trolli Y salve el día como el super perro que soy Tienes que dejar un like ya mismo ¡Rápido! Mientras busco algo para comer en mi inventario Podré comer esta piña Seguro que está muy dura A lo mejor podría romper los huevos y sacar un pollo ¡Mique! ¿Qué haces que no me ayudas a derrotar esos zombies? ¡Nada! Solo estaba preparando la comida ¿Quieres ir a pelear de una vez? Bueno, ya voy Es que no me tienen paciencia Te mostraré cómo combate un verdadero héroe ¡RG! ¿Me acaba de matar un zombie desnudo? Sin duda Esta muerte entrará en mi lista de las muertes más humillantes que tuve ¿Por qué? ¿Qué, Mike? ¿Estás vivo? Pensé que te habías ido al cielo de los perros Tengo tantas vidas como suscriptores No te preocupes, Mike Yo te voy a proteger Bueno, yo miro desde la casa ¡Vamos, Trolly! ¡Vamos! Zombie malvado No le harás nunca más daño a mi perro Al final, Trolly no me quiere mucho más de lo que pensaba El pensar que te perdía me hizo darme cuenta que eres muy importante en mi vida Para mí también También soy importante en tu vida No, me refiero a que mi vida también es muy importante para mí Perro tonto No, zombie No se puede entrar por las ventanas ¡Vete! Ve a pelear con Trolly Porque a mí solo me queda un corazón Muérete ya, zombie Trolly, maté a un zombie Era pequeño Pero creo que también cuenta ¿Verdad? Ya me duelen las manos Y este zombie no se rinde Es que no sabes pelear Yo, a mi zombie, lo acabé con un solo golpe Sí, sí, claro, lo que tú digas El zombie se ha ido al cielo de zombie No parecía tan bueno como para ir al cielo Seguro que se fue al infierno de zombies Como sea, tanta pelea me dio hambre ¡Por fin! ¡Hora de la comida! ¡Vamos, Trolly! Pasa de una vez y vamos a comer ¿Me das uno de los huevos de gallina que recolectamos? ¿Qué? ¡Huevos! Pero si yo ya no tengo más huevos Los rompí contra la pared ¿Pero se puede saber que voy a comer ahora? Bueno, no me dejes el remate tan fácil